La crisis de hacinamiento en las uris de la Fiscalía y en las cárceles del país estaría generando una nueva modalidad de corrupción. Por lo menos fue lo que denunció hoy el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien además habló de otras consecuencias de ese hacinamiento. Unidades de reacción inmediata de la Fiscalía diseñadas para tener a 15 personas detenidas están llegando a ser ocupadas hasta por 33 capturados. Una situación de hacinamiento que según el Fiscal General ya se estaría presentando por una aparente modalidad de corrupción de integrantes del INPEC que estarían cobrando para trasladar detenidos. Estarían exigiéndoles sobresueldos a las administraciones municipales, de tal suerte que solo en la medida en que se les paguen unos sobresueldos a los funcionarios del INPEC, se permitiría en consecuencia que se hagan los movimientos de las personas capturadas. Situación que se habría presentado en la costa atlántica, donde ya se inició una investigación, pues al parecer un alcalde habría pagado para el traslado de internos, pero no es lo único que ha generado esta crisis. El fiscal también reveló que ha tenido que suspender operativos. En el caso de Santa Marta, donde se preveían 80 capturas en un operativo de violencia sexual, que hemos priorizado estos casos, ya estaban las órdenes de captura. Cuando llegamos a 33 capturados fue necesario detener el operativo por la inexistencia de cupos. La gravedad de la congestión de las URIs en la Fiscalía se presenta en ocho ciudades del país.